Hola, somos Lorena Lillana y os vamos a presentar un experimento que se llama el Reimidas, plateado y dorado de monedas de cobre. El objetivo de este proyecto es platear y dorar estas monedas de cobre. Para empezar, os vamos a señalar una serie de materiales de laboratorio para realizar este experimento. La varilla agitadora, unas pinzas metálicas, otras pinzas metálicas de distinto tamaño, una cucharilla metálica y una cucharilla metálica de espátula. Por otro lado, tenemos también la rejilla y el trípode y el mechero monsen. También vamos a utilizar unos vasos de precipitado y una balanza analítica. Para poder realizar bien este experimento necesitamos una serie de reactivos que son el vinagre, la salsa, el zinc que lo tenemos tanto en polvo como en tiras y el cloruro de sodio o sal de mol. Además, también vamos a utilizar unas medidas de protección como la mascarilla, las gafas, las gatas y los guantes. En primer lugar, vamos a limpiar la monedad de cobre con vinagre y con sal. Realizamos este paso para dejar las monedas brillantes. Echamos la monedad de cobre para que el vinagre pueda comerse en la tapa de óxido que tiene la monedad de cobre y dejarlas totalmente brillantes. Si no tenéis vinagre de sal, podéis utilizar jabón líquido y amarillo. A continuación, vamos a preparar una disolución de sosa para la cual necesitamos agua destellada. Esta disolución puede generar quemaduras y para ello vamos a utilizar mascarilla, guantes, batas y gafas. Vamos a echar sosa, ventejas de sosa. A continuación, ponemos zinc en polvo y una fruta de zinc. Ponemos la disolución a ebullición suave y vertemos la moneda de cobre. Al poner en contacto las monedas de cobre con el zinc, se va a producir una reacción redox, donde el zinc se va a reducir y se va a incorporar en la superficie de las monedas de cobre. La disolución es del tren de hidrógeno, por eso necesitamos poner las mascarillas. Después de un minuto, vamos a proceder a separar la disolución de las monedas. Ahora las vamos a limpiar para quitar todos los restos que tienen. Bueno, ya las tenemos listas y las hemos limpiado. Por último, pasamos la moneda por la llama y el zinc y el cobre hacen una aleación llamada latón, que hace que la moneda se ponga... Esperamos que os haya gustado nuestro experimento del Rey Midas y nos vemos en el próximo experimento. Gracias. 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 Gracias.